La Multicancha de San Pedro Es para conversar en realidad un poco más con Esteban Carreño Que se encuentra acá a mi lado, jugador, flamante jugador de deportes Valdivia Esteban, oso como te dicen todos, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí en población como usted, Felipe Cerca de tu casa Sí, aquí un poquito más allá, y Felipe está aquí ¿Por qué tú comenzaste jugando acá en esta Multicancha? A los 7 años comencé aquí con amigos más grandes Y me enseñaban a jugar al país Y con ellos aprendí a meter la pata, a todo eso A ponerle un poco de barro al fútbol Sí, todo jugador necesita barro ¿De aquí cómo llegaste? Porque tuviste tu participación en la Academia de Nahüena ¿Cómo llegaste de acá a jugar en la Academia? Un tío me dijo que iba a ir a un Mundialito Y yo jugaba a la Santora Entonces de ahí me dijo que iba a jugar por Nahüena Y fui Y jugué al Mundialito Pero no fue muy bien nada Pero ese fue el Mundialito que marcó en realidad a los futuros futbolísticos De alguna manera Eso sí Y de ahí me vieron, después de Cancino que lo conocen Y me vio a Portomón y fue a jugar 3 años ¿Cómo fue ese paso por Portomón del profe Cancino? Nos contabas que te lleva para allá Vivían juntos con varios chicos de acá de Valdivia ¿Cómo es el ambiente que tienes allá en las inferiores de Portomón? En este, cuando llega el Oso a jugar a Porto Valdito Porque yo no, era un 10 clásico, eso es que no corría Y quedaba en el medio, pero a la pluta y iba a los pasos de pie Algo simple Algo simple Que podía ir a un probador físico, no se corría Ni que tenía condiciones, pero si corría Y ese fue el factor Fue complicado estar lejos de la casa, yo creo No, es que acostumbrado Igual a estar solo aquí de repente con los chiquillos Oye, ¿cómo tomas la decisión de decir sabes que no voy a preferirme a Valdivia? Porque ya el profe se había venido Había venido Entonces tenia ahí Estar en Portomón, uno de los equipos más regulares que podria haber tenido en la segunda Que el año pasado podria haber ascendido la primera vez Y vos, venirte a Valdivia Estuve en el plantel allá en la primera vez Y justo me tocó que bajara una segunda Y me cabreé y me vi Quedaste desencantado un poco de esa experiencia Igual que de hoy Estaba yendo experiencia nueva Estuve en el plantel allá Una vez Bueno, bueno Y justo que va El profe Casino se los lleva a Portomón Y ahora se los trae a Valdivia Félix Fría Francisco Cayamán Y le dan ese cruce a la Ciel 19 El equipo donde participaste gran parte del año Estuvieron a punto de ser campeones en la campaña Sí ¿Qué se recuerda a la formación de Valdivia en la Ciel 19? Bueno, ya habían chicos que cubaban Y ya habíamos llegado varios más Y ya habíamos llegado Entonces, nuestros propietarios tienen esa fiesta Oye, Esteban ¿Cómo vive el entorno Tu entorno familiar? El hecho de que tú te estás Y que te hayas estado Dedicando al fútbol Que hayas tomado la decisión de ser futbolista ¿Cómo lo ve tu familia? Ahora bien, antes me lo habían visto Pensaron que era un joven para mí O sea, llevábamos el fútbol Igual medio frío Me divierto a fútbol Y ahora que Se salieron mediados Estaban felices Oye, tus amigos, tus círculos de amigos ¿Qué te dicen? O sea, me dan ganas de repente de decir Puta, si yo jugaba con esto ¿Por qué yo no? Y así No, así se están en todos lados Algunos me felicitan En el fútbol, todo eso Intense No, pero tengo unos amigos ¿Cómo te reflejas tú en el caso? Porque lamentablemente La gente de Valdivia estigmatiza El sector donde vive Es lamentable Claro En todo barro Claro, en todo barro Claro, en todo barro sucede Pero, o sea, hacemos la comparación en este caso Con Gary Medel con Arturo Vidal ¿Te ves que puede llegar a pasar algo así? Al El oso brillando a ese nivel? Yo creo, porque los barros pobres Pobres Porque logran los jugadores Y yo creo que puede ser Y yo creo que puede ser Y yo creo que puede ser Fue el nacimiento de Guagua Lo conozco de chiquitito Que vivía aquí en la San Pedro En Santa Beatriz De ahí lo conocí Y su hermano Lo sabía jugar aquí en la cancha De chiquitito De los cinco años A periodo te Todos jugamos aquí con él Y yo Nos conocimos el año pasado Fue en la cancha jugando igual Que estábamos jugando en arco arco Y él llegó y Ahí se nos hizo amigo de nosotros De chiquitito Me conoce el oso a mí Igual nos gustaría ser profesional Y jugar con el oso profesional De chiquitito Le colocamos oso ¿Por qué le gustó el oso? Pues que era gordito Era calletón Así gordito No, me parece bien Que siga su futuro Que sea un gran jugador de aquí Que represente a la San Pedro Es un buen ejemplo para la población Que es uno de los más buenos aquí De la población O sea, es el más bueno Porque ha llegado más lejos Que hagan los talleres de fútbol Ahí en la nueva cancha Que van a ser Sintética Aquí Rita Y que el oso esté ahí Que nosotros enseñándolo Sí, porque esta cancha igual Nosotros jugamos todos los días Y varias pelotas se han pinchado aquí Y la cancha ya está mala ya Hace una multicancha aquí El paso Sintética Que está allá en Luis Dama Y usted ve el basurero que está al frente Todo está muy bien Del jardín Y al lado ahí Preocuparse más El alcalde Sabat Mire, como está en la cancha Ya no tiene rejas Aro Que la vengan a arreglar No, porque Se puede dar una ayuda Sería bueno una cancha de pasto ¿Qué harían? Me gustaría que hagan una cancha allí Por allí y así todo así Sería más bacán Sería más bacán Esperanza bonita Cosas de la juvenil Aprendiendo ahí Los profes Y de ahí que Prove Canciones me dio la oportunidad De nuevo A jugar al plantel Esperanza bonita Ocho jugadores Hay más roces Más físicos Pero me estoy adaptando poco a poco Para seguir mejorando ¿Con quién aprendes más ahí dentro del plantel? La huele La huele Que yo lo veo y quiero jugar con él así Pero son roles distintos Sí ¿Cómo hizo tu tipo de viejes distintos? El de que atasen La huele el que baja El que encara un poquito más Yo sí, pero lo veo un poquito más Para aprender más cosas de él Que él tiene más experiencia que yo La historia es similar ¿Sí? La historia de la huele es similar El parto en un barrio así como este En Argentina Y en Chile A jugar en la Unión Española En hacer una muy buena campaña ahí Y haciendo futsal Si la huele fue campeón Nacional en futsal Todos los jugadores buenos partos han sido En un barrio para ahora Jugando en el Baby Y jugando en el Baby Y jugando en la Todos los jugadores Estos jugando ahí Sí Esteban ¿Cómo te esperas proyectar en Deportes Valtibia? Si termina la primera rueda Ya jugaste cuatro partidos Estudió la oportunidad Ahora yo creo que No es que tengas tu puesto asegurado Pero sigue en el plantel en el considerado ¿Qué esperas para este segundo rondo? Espero seguir entrenando Seguir mejorando Llegar en un puesto nuevo Que dan jugando entre los once titulares Y si no me toca Apoyarte De la banca Ese aspecto ¿Cuáles son tus aspiraciones a futuro? ¿Dónde se ve el Oso Carreño? En cuatro años más Tres años más Y soy Juan Colo Colo Y Dios quiere Pero se va poco a poco No me apuro Y nada Espero jugar en Colo Colo en el mundo ¿Has tenido acercamientos con Club de Trombo? Con la U estuve un mes Pero cuando tomé no me pude dar el paso En los que hay en ese rato ¿A pesar de que no era Colo Colo en la U? No, pero... No, pero... ¿Sabes que se estuvo? Era el salto Era el salto que voy a dar Pero no... Tenía ese año Pero... Era chico para yo Pero aquí estoy en Valdivia Estoy feliz para mí ¿Esperas que Valdivia pueda llegar a... A formar una división mayor? ¿Siendo tu parte de estas tres? Yo creo que sí Hay buen equipo El primer partido no se daba Porque... Los balos O... No lo hallaban adentro o seguido Pero... Hay buen equipo para subir Yo creo que vamos a ir ¿Un buen equipo yo en Camarín? Ah En Camarín Todo humilde Yo no he agrandado Todos son chiquillos que no Pero... ¿Qué le podrías decir tú A tus compañeros A los chicos de acá Como tú decías Ten antes me íbamos a pasar a unos niñitos Que te saludaban Chicos de 12 o 13 años Que quizás Pueden estar jugando recién ¿Qué les podría decir tú a ellos? ¿Cuánta experiencia que ya te ibas acumulado? Bueno, que sigan jugando El baby's in peace Como dije Y... Algún día poder jugar donde estoy yo Con las juveniles Que mejoren con los profes Y... Algún día poder jugar fútbol por eso Que lindo Es un beso A la gente de Valdivia A la gente que... Que... Que está siguiendo el Torredón Y que... Y que espera algo más De este... De este chico en realidad Que... Que saltó de las juveniles A jugar en el primer equipo Y que... Que no lo ha hecho mal No... Toda la suerte para ellos Que íbamos a seguir... Peleando... Peleando... Arriba... Nada... Que los vayan bien a todos nosotros Todo el día Y el pantelo Adiós... Adiós... Muchas gracias por... Por dejarnos... Eh... Conversar contigo acá Muchas gracias a usted De nada... Igual... Chao... Chao... Conいて... Nuestro día... Y si no hay copa Que hayan copes para la gente Que saltas sobre el dolor Y nace nuevamente... Whoa... Ooh... Oh... Mi vida Endermi... Jesús... đím americana...